bueno chiquitas hoy es el día de la loto vamos a ver que me toca que me toca ver soy yo no soy vamos a checar que me dieron quiero espacio volviendo no se si no tengo espacio, bueno vamos a checarla creo que este ya lo tengo, fue el que compre de seguro si vale madres este es el que les decía que compre que pense que era así como ven que me sale todo esto es porque GameDub resetio mi cuenta de que no podía yo bloquear en el ranger y cada vez que hago una cosa nueva me sale así como así como cuando haces el training el entrenamiento y si llevo 27 llaves me faltan 3 llaves y para ya tener todo esto para tener el primer anillo no tengo ninguno todavía más ni quesos bueno eso sería todo en este video solo quería enseñarles lo que me dieron no fue nada bueno como les digo esta bien muerto este server y el nav del Rubel se conecta hasta las noches pero así que es muy esta muy cabrón farmear todo esto sería todo de mi parte muchísimas gracias gente siguen viendo los videos aquí me despido hay unos vidrios gracias